bienvenidos hoy tenemos el inmenso privilegio de tener con nosotros a mercedes bullick una persona una mujer que no necesita presentación bienvenida mercedes es un placer gracias por contar conmigo y por pensar que vale la pena tener esta charla tengo una frase para empezar tuya el poder sirve para hacer bueno esa frase es una frase que me quedó un poco como resumen del libro seis mujeres seis voces otra mirada sobre la mujer y el poder que surge de hablar con esas seis mujeres y que cada una va contando por qué y cómo llega hasta donde llega y que sin poder no tiene color porque no hay la posibilidad de hacerlo entonces yo lo que lo que me gusta es desmitificar o quitarle el hierro que tiene la palabra poder sobre todo para las mujeres para que entiendan que el poder es necesario y que sin poder no se puede hacer después de esto que me acabas de decir que es para ti el liderazgo bueno creo que es difícil porque está tan definido el liderazgo que decir algo nuevo es es complicado yo creo que liderar es un entretejido de muchas cosas que hay muchas formas de liderazgo creo que el liderazgo mejor entendido es aquel que está nutrido de las pasiones de uno que logran inspirar a los demás y hacer que lo que a uno le apasiona contagie también a quienes a quienes le siguen y creo que eso es es liderar y que hay muchos tipos de liderazgo y algunos me gustan más y otros menos crees que el mismo tipo de liderazgo aquel que a ti te gusta es es oportuno es apropiado para todo tipo de sociedades situaciones de empresas o hay que adaptarse al medio a ver creo que es probable que según el el momento las circunstancias el sector en el que estemos y el momento puede hacer falta un tipo de liderazgo diferente de todos modos a mí si tuviera que definir qué cuáles de esos miembros de liderazgo me gustan me gusta la generosidad me gusta el impulso me gusta la gente que es humilde y que entiende que escuchando a los demás crece y que cualquier proyecto hecho en buena compañía como dice el eslogan de mujeres y cia en buena compañía los mayores desafíos son posibles creo en ese tipo de liderazgo transversal democrático y que funciona por inspiración y por impulso pero creo también que hay circunstancias y momentos en los que el liderazgo tiene que adaptarse un poco o que reinventarse no y bueno ya ahí como dicen no para colores no de manera de gestionar crees que las maneras de gestionar pueden ser eminentemente femeninas o es necesario emular algunos modelos masculinos a ver una cosa en la realidad y otra cosa es lo que debería ser primero yo soy bastante reacia a pensar que per se hay un liderazgo masculino y hay un liderazgo femenino de hecho creo que la sociedad pide a gritos que esto cambie y creo que está cambiando es decir no lo digo yo los grandes gurúes del management los que saben de esto hablan de que el liderazgo está cambiando y que el liderazgo que habitualmente otra vez generalizando se aplica a las mujeres es el liderazgo más moderno que la sociedad pide no entonces bueno creo que las cosas están cambiando y que es necesario replantearse todo porque la sociedad los roles los modelos de familia los modelos de compañía tienen la necesidad de cambiar yo digo mucho que se habla porque queda bien y porque es muy moderno de innovación y de disrupción y sin embargo esto está como aplicado sólo a la tecnología lo digital a lo nuevo y yo creo que innovar o hacer algo disruptivo es hacerlo transversalmente en todo lo que uno hace es hacerlo en el pensamiento es pensar de otra manera y yo creo que es hora de que apliquemos la innovación para cambiar la manera en la que vemos las cosas y tener la libertad y muchas menos fronteras mentales de las que tenemos habitualmente cómo crees que se construye un líder un líder creo que se construye con éxitos y con fracasos fundamentalmente creo que se aprende más y esto no lo digo yo de los fracasos que que de los éxitos a mí personalmente me enseñó mucho no llegar a buen puerto en alguno de los de los proyectos o porque estaba demasiado avanzada en el tiempo o sea proyectos que no eran maduros o proyectos equivocados porque no los estudié suficientemente o me dejé llevar por la pasión y creo que bueno que esas son algunas algunas de las condiciones pero creo también que el liderazgo puede ser tan diferente depende de quién lo haga depende de para quién y que en un determinado momento puede cambiar la manera de liderar y eso es lo es lo bueno y es y es lo lindo creo que los grandes líderes sobre todo son muy flexibles y otra vez vuelvo a algo que cada vez me me persigue más quizás como periodista una de mis frases es me gustan más las preguntas o me gusta más la gente que pregunta que las que tiene todas las respuestas y encuentro que cada vez más importante es preguntar y escuchar a simplemente hablar y que nos escuchen los demás crees que hay una relación directa entre éxito y pasión creo que van bastante juntos sí no es científico no o sea yo no soy quien para decirlo pero en general la pasión es un combustible muy fuerte que ayuda a que los proyectos y las cosas se impulsen y en momentos bajos ayude a que eso siga siga adelante quizás sobreponerse cuando es necesario evitar los no sé quizás los momentos de duda o los momentos en los que todos se ponen entredicho sobre todo con las críticas o los malos momentos sirven para mucho y creo que son buenos sí te quería preguntar liderazgo y ética liderazgo y valores debe el liderazgo debe ser un liderazgo ético yo creo que el liderazgo para que sea sostenible tiene tiene que ser ético tiene que tener valores porque si no en el tiempo eso no no consigue perdurar y además yo creo que es perjudicial es pernicioso o sea haber creado algo y no tener el soporte de la ética y de los valores detrás de la transparencia bueno muchísimas cosas de las que podríamos hablar y que conforman cualquier proyecto destinado a perdurar yo creo que es contraproducente no que hay que empezar por construir algo en lo que la la ética la transparencia los valores sean un fundamento importante porque luego los vendavales y las tormentas se soportan mucho mejor he escuchado sobre las competencias digitales que consideras muy importantes tanto en el liderazgo femenino en el en el entrar al mundo laboral dime sobre todo que hay herramientas en el caso de las mujeres el tema de la visibilidad es fundamental y hay muchas herramientas que no tienen más remedio que usar hay ciertas cosas que tienen que ver con la vida digital con las redes sociales con la visibilidad que son necesarias pero luego también creo que es necesario trazar una línea apagar el móvil apagar todo lo que sea ruido exceso de información y tener a mí me gusta decir la habitación propia no porque creo que el discurso de virginia wolf que tiene cientos de años es absolutamente vigente hoy hay que tener un espacio para pensar un espacio para decidir para definir lo que uno es y hacia dónde va para saber que es posible barajar y dar de nuevo y si es necesario empezar de cero cambiar el rumbo y que no pasa nada si nos equivocamos o si cambiamos de idea o cambiamos de proyecto pero hace falta tener esa desconexión digital en determinados momentos para que ese espacio de pensamiento de filosofía de tener claras las cosas cunda para nosotros en nuestro proyecto consideramos imprescindible un cambio en el mundo a un cambio mejor yo te he oído decir que uno de los medios para el cambio son la educación y el consumo bueno yo creo que no somos conscientes las mujeres de esos dos enormes poderes que tenemos educación y consumo educación por qué porque todavía vivimos en una sociedad con roles prefijados culturales bastante estereotipados pero seguimos mandando puertas afuera y puertas adentro educamos y creo que no estamos educando lo suficientemente bien porque si no nos seguiríamos hablando de los mismos temas o sea debemos ser conscientes que tenemos el poder de la educación dentro de la familia y fuera también la mayor parte de las docentes en todos los niveles siguen siendo mujeres que no quiere decir las que mandan en la educación en los más altos niveles todavía hacen falta si hubiera más mujeres probablemente estaríamos en otra instancia ese es un poder que no ejercemos y que es enorme el poder de cambiarlo todo y cuando digo cambiarlo todo cambiarlo todo aunque lleve tiempo aunque sepamos que va a costar aunque sepamos que a lo mejor son más de una o dos generaciones y el otro el de consumo o sea vivimos gracias a las redes sociales en una sociedad en la que se ha democratizado lo que uno piensa lo que uno opina lo que uno decide y esto tiene un impacto brutal y si empezáramos a decidir qué empresas apoyamos qué productos consumimos en base a los valores de esas empresas si las mujeres somos entre el 70 y el 80% del poder de consumo no es exagerado decir que podríamos parar el mundo si nos pusiéramos de acuerdo y dejáramos de consumir productos cuyas empresas no respetan a las mujeres o son estereotipadas o no las tienen en cuenta entonces creo que esos dos poderes son fundamentales si es cierto te he oído sé que hay una frase que te encanta de la catedrática María Álvarez Lires el discurso de las carencias no es transformador dónde debemos poner el foco entonces a ver yo creo que siempre entre nosotras en el discurso cercano y cotidiano en la relación que tenemos mujeres con mujeres no hay problema de que hablemos de los conflictos o de las cosas que de alguna manera pueden detener o moderar el avance pero si hacia afuera nuestro discurso tiene que ver con nuestras carencias y eso es lo que me gustó de esta frase de Mari Lires estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado o sea creo que tenemos que ser un poco estratégicas y pragmáticas a la hora de pensar cuál es nuestro discurso qué es lo que transmitimos y qué es lo que queremos lograr con ese discurso entonces si nuestro discurso es positivo, es de confianza, es de estar en nuestros pies lo antes posible probablemente el hacia afuera allane un poco el camino si nuestro propio discurso es permanentemente decir lo que nos falta, cuáles son nuestras carencias a dónde tenemos que llegar y por qué no tal esas dificultades, aunque las debatamos hacia adentro creo que hacia afuera no ayudan como imaginario colectivo ¿Crees que entonces a lo mejor podremos adolecer de compromiso, de conciencia, de determinación? bueno, determinación es una de mis palabras favoritas cuando hablo de mujeres creo que con más determinación llegaríamos antes a nuestros objetivos creo que hay bastante conciencia, no lo suficiente a veces me pregunto, sobre todo cuando veo adolescentes o chicas que están en el proceso de crecer, de desarrollarse, de elegir, siento que deberían tener un poco más de conciencia y de compromiso con todo lo que han hecho las mujeres para que ellas hoy estén en el lugar donde están y hablo de muchas generaciones, ¿vale? cuando yo llegué a España en el 2000 y hablaba de estos temas inmediatamente, sobre todo en el ámbito empresario me preguntaban si cuando lanzamos Mujeres y Compañía, que está cumpliendo 10 años, si era un medio feminista y yo empecé a explicarle a esas empresas que tenían todavía tan estereotipado este tema que el feminismo era el Greenpeace de las mujeres que Greenpeace hacía falta, porque no salíamos todos a la calle con las pancartas pidiendo por la vida de las ballenas, pero que por suerte lo hacía Greenpeace y esto igual, por suerte hay mujeres que se han dejado la piel y la vida defendiendo causas en las que las otras, nosotras, no éramos tan conscientes no lo trabajamos tan profundamente y probablemente no las estábamos defendiendo yo creo que ha ido cambiando, creo que hay más conciencia los últimos acontecimientos hablan de ello, lo que pasó en España fue muy importante fue una toma de conciencia y una toma de compromiso pero creo que todavía falta determinación determinación para decir, aquí estoy, esto es lo que quiero, lo voy a hacer de esta manera y da igual lo que piensen los demás, si el ámbito me acompaña yo creo que con educación todo se puede decir no hay nada que hoy no podamos decir no deberíamos poder callar las cosas que son importantes y que los demás deben escuchar porque cada cual, desde su pequeño lugar, cada día puede dar pasos para que esas cosas cambien pero sin determinación es muy difícil que lo logremos o por lo menos tardaremos muchísimo más o sea, a través de la conciencia llegamos al compromiso a través del compromiso y un cambio personal podemos llegar también a la determinación y a través de ese cambio personal cambiamos el mundo, mejoramos el mundo podemos hacerlo como líderes pero también podemos hacerlo desde nuestra situación prácticamente de desconocidos, de voluntarios, de personas anónimas Absolutamente, muchas veces encuentro hablando del tema de visibilidad algo que yo digo me suena un poco a exceso de modestia cuento la anécdota ya cada vez menos pero durante muchos años cuando llamaba, que llamo yo personalmente a las mujeres que han sido elegidas top 100 me sucedía que me decían ¿quién me votó? algo que para mí era impensable que un hombre dijera o preguntara un hombre da por hecho que si fue elegido es porque se lo merece entonces creo que ahí hay un paso que hay que dar pero también es importantísimo que cada una de nosotras sepa que en un determinado ámbito es referente de alguien o sea, todo lo que estamos haciendo influye en nuestro pequeño ecosistema no importa, no tiene que ser... yo no soy muy de epopeyas, soy más bien de pequeñas historias y de que lo que cada uno hace cotidianamente va marcando la vida de quienes están a nuestro alrededor entonces creo que hay que vivir con esa vocación no pensar que uno tiene que ser excesivamente importante o qué es lo que mide la importancia de la gente y eso responde a tu pregunta o sea, creo que sí, que podemos cambiar el mundo el ritmo y de qué manera y cuándo lo alcanzaremos bueno, eso quién lo sabe pero debemos empezar y debemos tener la conciencia de que podemos hacerlo y aquí me gustaría agregar algo que también suelo decir que tiene que ver con el talento y yo no soy muy católica apostólica romana pero me gusta mucho la parábola de los talentos y la parábola de los talentos qué dice dice que no es lo mismo quien tiene talento o quien no lo tiene para llevar adelante determinadas empresas empresas como empresas de vida es decir quienes tenemos talento quienes tenemos responsabilidad quienes tenemos herramientas estamos mucho más comprometidos con lograr con eso hacer algo o sea que las mujeres que lo tienen creo que tienen que abrir puertas tienen que ser conscientes de que pueden hacer mucho por las mujeres que vienen atrás y que muchas veces no tienen voz no somos iguales vos o yo que una madre soltera cajera de supermercado no o sea no se le puede pedir la misma responsabilidad su responsabilidad es con su vida cotidiana es con sobrevivir pero ayudemos a que esas vidas sean mejores es cierto la igualdad es el trato igual a los iguales y el desigual a los desiguales no se puede pedir a todos lo mismo eso es cierto retomando una frase que nos has dicho antes que nosotras estamos aquí tenemos estos derechos tenemos estas libertades porque detrás hay muchas personas hay muchas mujeres que los han conquistado para nosotros y claro esto es un legado que no se tiene que quedar aquí tiene que crecer que nos compete hacer a nosotros para las generaciones venideras todo todo yo creo que en este tema del que estamos hablando muchas veces damos por hecho que si llegamos hasta aquí ya solo lo que queda es ir mejorando ¿no? como dice una canción de Serrat y no es así o sea estamos todavía en una época en el que la mayor la más pequeña distracción puede hacer que volvamos atrás las crisis siempre son buenos paraguas para dejar de lado temas como estos que para mí son fundamentales y ir atrás entonces por un lado hay que estar con el ojo en estado salvaje muy pero muy atentas y hacer todo lo que esté a nuestra mano por acelerar los tiempos yo me he inventado ahora mi rol principal en la vida pequeño, modesto es aceleradora de mujeres yo no acelero startups ni empresas yo quiero acelerar mujeres para que lleguen mucho antes de lo que yo llegué a darse cuenta de que pueden decidir sobre sus vidas y de que pueden ser lo que quieran en la medida de sus circunstancias ¿no? y tomar esa decisión implica ponerse en marcha y entonces en el momento en que lo saben lo reconocen empiezan a cortar los tiempos yo supe quién era a los 45 de qué sabía de qué cuatro cosas podía dar cátedra de qué 500 tenía que preguntar porque no lo sabía y yo creo que eso cuanto antes lo sepan o sea en lugar de a los 45 lo hacen a los 30 pero habrán ganado un espacio enorme además mi mensaje fundamentalmente para las chicas jóvenes es cuando se sientan en sus pies está el placer la comodidad el decir vale yo soy esto da igual o sea sobre esto puedo dar cátedra y todo lo demás me queda por aprender pero de aquí no me saca nadie y qué bien qué cómoda que me siento y qué bien que se lo pasa a uno esto es lo que a mí me gustaría apurar Tienes unos proyectos interesantísimos háblanos de Mujeres y CIA bueno mis proyectos si tuviera que hacer un mapa empieza con Mujeres y CIA que es un medio de comunicación que lo que quiso y ha hecho durante estos 10 años es poner exclusivamente el foco en las mujeres en su protagonismo en las que son referentes y las que podrían serlo y creo que lo hemos logrado Mujeres y CIA y CIA ha sido el paraguas de otros proyectos como las Top 100 Mujeres Líderes en España que es un ranking que ha tenido muchísima repercusión que vamos por la séptima edición y que ha logrado que todos los medios de comunicación no pudieran decir más que no encontraban mujeres a la hora de buscar referentes gurúes expertas o lo que fuera luego Gender Capital es una consultora con la que intentamos cambiarles la cabeza esa cabeza que debería ser innovadora y disruptiva a la hora de hacer las cosas a las empresas españolas que entiendan que hay otras maneras de de gestionar y que las mujeres no pueden quedar hacia afuera porque ese mensaje me parece que habla de compañías rancias y no compañías modernas por otro lado pusimos en marcha engagement ¿por qué? porque vivimos en una sociedad en la que hombres y mujeres estamos codo a codo y lo que necesitamos es impulsar esto y acelerar esos tiempos contando con los hombres entonces hemos decidido hacer una serie de retos 25 que esperamos terminar en este 2018 donde CEOs consejeras delegadas directoras presidentas de compañía retan a sus pares a que se comprometan a hacer un cambio fundamental que esté a su alcance que tenga que ver con el mentoring con el porcentaje de mujeres en los consejos de administración en los comités de dirección en puestos de decisión lo que sea que crean que va a ayudar a acelerar los tiempos de las empresas y hablar de empresas innovadoras porque cuenten con hombres y mujeres a la paz y luego dentro de los 10 años de mujeres y compañía hemos puesto en marcha una serie de eventos en los que la innovación es transversal a muchísimas temáticas como pueden ser comunicación y marketing economía finanzas cultura creatividad mujeres en la ciencia mujeres en tecnología y que se están llevando a cabo durante 2018 y hemos lanzado otras dos iniciativas una que se llama WISE W-I-S-E que es red de empresas que tienen proyectos para que las mujeres lideren serían women en smart enterprises y lo que queremos es ponerlas en contacto para que de alguna manera se fomente y se impulse que esas iniciativas se pongan en marcha en otras compañías y luego vamos a poner en marcha speakers pero con la H en el medio speakers para tener una base más amplia que la que tenemos en top 100 de mujeres que necesitamos que se conviertan en referentes en gurúas en speakers en lo que fuera porque nos da mucho fastidio y tenemos un hashtag que es planetavarón ver foros de comunicación donde hay 50 señores y 3 mujeres o sea es que no es normal comunicación recursos humanos ni que me dijeras energía nuclear no es normal que hoy las mujeres estén ausentes de los foros y de los debates y eso es lo que nosotros queremos corregir yo sé que estás muy comprometida con cambiar el mundo que mundo quieres dejar cuál es tu el objetivo de de tu cambio muy simple el mundo que yo quiero dejar muy modestamente ese es un mundo en el que mis hijas y mis nietas no tengan que hablar de temas de los que estamos hablando vos y yo ahora un mundo en el que no sientan que tienen palos en la rueda que no entiendan que hay fronteras simplemente por el hecho de ser mujeres y que pueden trabajar codo a codo con hombres aportando complementando hombres y mujeres también me molesta mucho pensar que las mujeres son complemento de los hombres son complemento de y las mujeres complemento de en equipos diversos los resultados siempre son mejores y tampoco quiero pensar que los hombres son sólo de una manera y las mujeres de la manera en la que habitualmente pensamos creo que hay mujeres que son muy masculinas si las analizamos con los parámetros con los que lo haríamos hace 50 años y hombres que son más femeninos entonces de esas fronteras que van desapareciendo lo que surge es creatividad es diversidad y ganamos todos entonces volviendo a tu pregunta creo que lo más ambicioso de mi parte es haber hecho algo para que mis hijas y mis nietas tengan una sociedad diferente a la a la que tenemos hoy que no sientan que tienen fronteras y que no hay nada que no esté a su alcance por motivos de género mercedes ha sido un enorme placer escucharte aprender de todo lo que tú nos has dicho de todo lo que tú sabes sobre liderazgo sobre un mundo mejor esperamos te emplazamos a ver si tenemos otra oportunidad de estar contigo a todos vosotros quería despedirme con dos frases de liderazgo si tus acciones inspiran a otros a soñar a hacer más a convertirse en algo mejor entonces eres un buen líder y una por supuesto tuya que me parece imprescindible nuestro deber es pelear por los que no van a llegar a situaciones de privilegio que nos hagan